Tiene la luz a la palabra el Congreso Guillermo Martorell. Gracias, Presidente. Y saludando por su intermedio al Ministro, al Ministro Raúl Pérez y a los dos señores viceministros. En realidad, esta cartera es una cartera que no cae de la menor duda, es una de las principales e importantes que tenemos en el país. Es la cartera de la producción, y la producción es uno de los pilares del sustento de la cadena económica que tenemos en el país. Y por ello es que debemos darle una real importancia como que se le da, y a la vez es interesante escuchar el presupuesto que nos ha expuesto el señor Ministro esta mañana, la ejecución de su presupuesto y sus proyectos para el próximo año. Pero en líneas generales, debo decir, Presidente, que, claro, el sector pesca es un sector que tiene una franja de 3.000 kilómetros de costa, y en realidad es transversal en el país, porque también es fuente de alimentación del país y que debemos hacerla masiva. Situación que yo sé que es una lucha constante de muchos años, que se va ganando un terreno, pero que seguro, y como sabemos, hay bastante todavía por hacer. Pero en todo caso, que es una fuente alimentaria para las clases menos posibilitadas del país, lo es. Y en esa medida creo que el Ministerio está enfocando bien su norte, digamos, para poder, digamos, generar en el sector pesca una actividad que realmente preste, no solamente actividad económica, que sea fuente de trabajo, que sea un tal de la economía del país, sino sea también una fuente de alimento para el país, pero que llegue de forma horizontal a las clases más necesitadas. Por otro lado, Presidente, yo creo que yo quería decirle, a través suyo, al señor Ministro, que para mí quisiera ver con mayor énfasis dos puntos de vista. ¿Qué hacemos para que la producción en general haya mayor valor agregado? Tanto en pesca como en industria. Mayor valor agregado. Y el otro punto, una incidencia firme, que le hemos escuchado, sí, sí le hemos escuchado en su posición, que es la formalización. Tenemos miles de miles de peruanos, tanto en la pesca artesanal, como los pequeños artesanos, productores del país, que están trabajando en la informalidad. Y yo creo que ahí no deberíamos extraer esfuerzos, no deberíamos escatimar esfuerzos para poder incorporar, a través de justamente los programas que estoy viendo que ha mencionado el señor Ministro, de los programas de formalización, pero incidir e ir captando mucho mayor cantidad de personas de peruanos que entren a la formalidad. Porque definitivamente, bueno, no vamos a explayar un siguiente sentido por la informalidad. Es un tema que creo que en todos los sectores y en todas las instancias debemos atacarla y ver que cada peruano pase cada año a formar parte y que tenga un registro y que sea parte de los servicios que viene del Estado a los formales. Por otro lado, Presidente, quería decirle al señor Ministro, por su intermedio, quería referirme a las zonas económicas de desarrollo. Hoy día ya tenemos una ley que abarca seis zonas económicas de desarrollo, tres de las cuales ya están en actividad, que es Hilos, Matarani y Paita. Faltan, que ya tienen ley, pero faltan Tumbes, Iquitos y Puno. Y próximamente, espero que una o dos semanas más, la ley también de zona económica especial, que se llama Ley de Sofratagna, esté ya también aprobada por este Congreso. No he escuchado, Presidente, hablar al señor Ministro referente a las zonas económicas de desarrollo. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál es la posición del sector respecto a estas zonas? Considerando que ya tienen 25, 27 años de vigencia en el país. Considerando que tienen una nueva normativa, recientemente este año aprobada, y considerando que justamente decía el congresista Neira de los parques industriales, hablaba hace un momento, considerando que prácticamente son, que no son parques industriales porque tienen su ley propia. Si bien es cierto, tienen una infraestructura física similar a un parque industrial, igual a un parque industrial, pero no se le llaman parques industriales porque son con norma, con ley específica para estas zonas. Pero son zonas industriales que podrían ser desarrolladas inmediatamente, y no esperar a que se construyan parques industriales, que bienvenidos sean, por supuesto, pero que todavía toman su tiempo, y se pueden promocionar estas zonas para que inmediatamente la actividad productiva del país empiece a instalarse allí, y que además tiene los beneficios que todos sabemos. Y sobre todo, como también hablaba el congresista Neira, que decía en un momento que el tráfico de terrenos, eso sucede, y ha sucedido en los parques industriales de todas las ciudades, en el mismo Tangna, la región a la cual represento, ha sucedido esto, y el parque industrial de Tangna es un parque que tiene de todo menos industrias, porque cada uno es dueño de su terreno, y ha hecho hasta viviendas particulares, viven allí. Entonces, cosa que es inaudita, y negocios comerciales, y efectivamente al final, pero de parque industrial, como propiamente he dicho, tiene casi muy poco. Industrias casi no hay. Pero en todo caso, decía yo, la ley de zonas económicas de desarrollo, establece justamente detalles que, que si bien es cierto, tiene una legislación especial, pero por ejemplo, allí solamente se pueden hacer las actividades establecidas, autorizadas, por uno, que una de esas autorizaciones es por el Ministerio de la Producción, otro es por el Ministerio de la Producción, y otro es por el Ministerio de la Economía. En todo caso, sabemos que estas zonas económicas están bajo la supervisión del Ministerio de la Producción, perdón, del Ministerio de la Producción, pero el Ministerio de la Producción, yo creo que es el ente que debe impulsar, justamente, como repito, por ser una entidad que vela por la producción, y ahí tiene la disposición, por lo menos, en cuatro, en cuatro importantes regiones, tiene allí, un recinto industrial, que está por llenarse, con todas las facilidades, con toda la reglamentación, con todas las, digamos, las posibilidades que, que esta zona se establece, en cuanto a, en cuanto a materia tributaria, etcétera, para poder desarrollarlas inmediatamente, y no, digamos, este, pensar que se tiene que hacer, en parques industriales afuera, que también puede ser, paralelamente, y bienvenido sea, entonces, por eso, Presidente, quería, por su intermedio, pedirle al, al señor Ministro, que nos explique, cuál es la política del sector, respecto a estas zonas, finalmente, en, ya un poquito, ayúdame a mi, a mi región, Presidente, decirle al señor Ministro, que no se olvide, que, bueno, estamos, estamos en el camino, del DPA, Morrozama, que hemos conversado también, con el señor Viceministro, más al respecto, este, y está próximo a concluirse, espero que este fin de mes, se cumplan todos los protocolos, ya que, o los acuerdos, este, arribados, y, lo que sí, recordarle, que tenemos, el, el DPA, de Vila Vila, que ya debe empezarse, el, porque todavía no hay plazos, para el proyecto, para los estudios, ¿no? y que sea lo más rápido posible, que tomen en cuenta, dentro del programa, el próximo año, para que empiecen ya los, a trabajarse, este, este DPA, de Vila Vila, gracias Presidente. se da la bienvenida, a los congresistas, Miguel Castro, y DIPAS, tiene el uso de la palabra, el congresista Ochoa, ¿interrupción? me pide una interrupción, el congresista Castro, presidente, tiene el uso de la palabra, congresista Miguel Castro, gracias Presidente, gracias, colegio Ochoa, este, presidente, yo, lo que solamente quiero ser puntual, en esta, en esta presentación del ministro, yo siempre, que había una presentación, de un ministro de producción, he manifestado, que esto más parece, un ministerio de la pesquería, que un ministerio, de promoción de las, de las MIPES, considero, por información de las propias MIPES, de la propia, de la propia, de la producción, las MIPES constituyen, una de las actividades, empresariales, que generan mucho, fuente de empleo, en este país, hay más de un millón, y medio de MIPES, definitivamente, contribuyen también, al, 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 al agrario nacional, pero, de la, del análisis, de la presentación, se ve muy poca, este, iniciativa, por parte del Estado, de promover, este, y formalizar más MIPES, o de incentivar, quizás, desde la, desde el ministerio del sector, como lo hacen, en otros países, incentivar, desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de compras Perú, por ejemplo, en compras Perú, se ve la parte textil, de zapatería, pero, no nos, no nos, nos olvidemos que, que la mayoría gruesa de MIPES, está en servicios, y, y no, no veo nada, respecto a esta, a esta forma de incentivar, a estas MIPES, que se dedican a la parte de servicios, de hecho, cuando salen al mercado a competir, y cuando se trata del Estado, compiten en desigualdad de condiciones, porque, las MIPES, muy pocas veces, tienen esa capacidad de facturación, para poder, ser, este, considerados como experiencia, que es lo que piden, este, una, en un proceso de licitación, entonces, hay una poca apertura del Estado, para que estas MIPES, que se dedican a los servicios, puedan competir en el Estado, yo, solamente, y, y, el tiempo es corto, porque esta es una interrupción, yo le diría, este, al, al, al ministro, que, tengamos, mayor, este, trabajo, destinado a promover las MIPES, las MIPES, han sido el motor económico de este país, es, este, este es un país, emergente, este es un país, es una ciudad, además, emergente, y, creo que, las desventajas con las que copitan las MIPES, en este mercado, desde el punto de vista tributario, además, son las más expuestas tributariamente, inclusive, son las que más cierran la SUNAT, este, yo creo que debería dar una visión distinta, y entender que este ministerio, no solamente es de pesca, también es promover producción, promover empresas, y pequeñas empresas, nada más, presidente, y gracias, este, colega Ochoa. Puede proseguir, con elito Ochoa. Sí, presidente, por intermedio, soy saludable, ministro, solo, este, reiterar la pregunta que hace, hizo, presidente, sobre, cuál es el programa de inversión que se tiene previsto para la promoción de productiva de la acuicultura en la sierra y en la selva, presidente. Muchas gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra congresista Jorge Castro. Buenos días, señor presidente, bueno, colegas congresistas, por su intermedio también saludar al ministro de la producción y sus colaboradores. Creo que tenemos que más o menos coincidir en lo siguiente, ¿no? El sector justamente de las MIPES, y sobre todo, es que no son excluyentes, ¿ah? Las MIPES, también hay MIPES dentro del sector pesquero, o sea, no podemos excluir las unas a las otras porque las MIPES trabajan en todos los sectores de la economía. Pero en ese sentido quería hacerle unas preguntas en función de varias cosas. Nos ha entregado algún tipo de documentación que no nos parece tan explicativa como debería ser, porque el caso es que hay que desarrollarlo un poquito para tener mayores indicadores en torno a lo que significa la participación del Ministerio de la Producción en cada una de estas actividades económicas que mayormente están vinculados mayormente a los sectores más empobrecidos de la sociedad. Claro, lógicamente sectores de las MIPES, las MIPES se generan justamente como una alternativa, cada uno genera su propia alternativa de trabajo, salvo excepciones, ¿no? Pero en general, y más aún en el sector pesquero, como una alternativa frente a los problemas de desocupación, etcétera, que se tiene. Más aún todavía, no solamente porque a veces nos preocupamos de las zonas de costa, pero al interior del país, en todos estos sectores de ríos, lagos, etcétera, y donde cada uno de los habitantes del Perú quiere encontrar una alternativa de subsistencia, ojo, y en ese sentido es a donde quiero llegar, a los sectores más empobrecidos en todo caso, que son los que siempre, aquí nos olvidamos, y generalmente se olvida el Congreso, se olvida el Ejecutivo, se olvidan los ministros, etcétera. ¿Y por qué viene a todo este tema? Porque en los sectores mineros, que usted sabe perfectamente que están ligados a la minería, el caso concreto de la SAUDER, ha depredado el caso de la Laguna Suches, y en la Laguna Suches, ahí, esta depredación ha dado lugar, lo que ellos, los señores, ahí, tienen, cultivan las truchas, etcétera, y que lamentablemente esto cada día se le está cerrando mucho más, porque la laguna tenía un espejo muy amplio, y ahora cada día tiene menos. Es en ese sentido, es que nos han, justamente, nos han hecho llegar, y no es el único caso, es, en muchísimos otros casos, señor Presidente, también, y en ese sentido, nosotros queremos preguntarle al Ministro, ¿qué alternativa está tomando frente a esto? Porque también, el sector, el año pasado hubo una visita del Ministro, del ex Ministro, que es también nuestro colega congresista, o la Echea, y justamente hicieron una visita por este sector, y lamentablemente no se encontraron ningún tipo de solución frente a esto. Y estos señores, que anteriormente eran una determinada cantidad, que se dedicaban a esta actividad, cada día resultan siendo menos, y no son favorecidos, ni por la minería, ni tampoco por la propia, en este caso, la Laguna de Suches. En todo caso, esto, lejos de apoyar o ayudar a la población de esos sectores, que son los más empobrecidos, vuelvo a repetirlo, señor Presidente, no tienen una alternativa de trabajo. Y ellos tampoco no nos invocan a nosotros que le demos trabajo. El problema está en que, de manera efectiva, es que tenemos que cuidar esas zonas, esas lagunas, esos ríos, de tal manera que esa es su única posibilidad de subsistencia. Y también, vuelvo a repetir, hicieron algún tipo de pedidos en el caso concreto de Suches, y no sé si haya sido atendido de manera oportuna. Y es más, en todo caso, como vuelvo a repetir, no es el único caso, se han venido presentando en diversos lugares de la República, y por supuesto que es necesario ser atendidos. Para finalizar, señor Presidente, solamente queremos redondear la figura en el sentido siguiente, ¿no? Nosotros, en todo caso, no nos oponemos a las otras actividades económicas. Pero sí, también hay que garantizar que los señores que viven alrededor, que no son absorbidos ni por los sectores mineros, ni por los otros sectores de la economía, que son muy... Sí. Sí. Tiene una interrupción el congresista Neira. Gracias, señor Presidente. En la misma línea y la parada clave que ha mencionado el congresista Castro, sobre economía de subsistencia, no son economías de acumulación. Uno de los problemas de que son de subsistencia y la alta tasa de informalidad, señor Presidente, es su baja productividad. Hemos visto que están dando alineamiento a este gobierno sobre la competitividad y la productividad. Pero la productividad no está en relación solamente de la producción, de apoyarles, comprarles, o sea, generar más producción, sino está en los factores de la producción. Por ejemplo, ¿cómo podemos sacarlo de ese estado de subsistencia cuando las altas tasas de interés para la micro y pequeña empresa flutúan entre los 15, 20, hasta 100 por ciento? Porque si es persona natural, 100 por ciento. Y si falla, tiene un problema en la relación contractual, le van a llevar hasta su patrimonio, le van a levantar en por peso, porque son de alto riesgo. Entonces la informalidad está por ese factor. El otro factor es sobre la mano de obra. Claro, ¿cómo van a formalizar sus trabajadores? Porque tienen que atender recursos para pagar las altas tasas de interés. Y el otro es sobre los materiales, los insumos, que son a través de muchos intermediarios, levantan los costos. Ahora quieren el levantamiento de la tarifa eléctrica y muchos servicios que para la MIPE, lógico que jamás van a tener su productividad razonable para hacer una economía de acumulación. Y por tanto, la informalidad es por compensar todos esos factores de la producción que no son atendidos. Entonces, y para terminar, señor presidente, uno de los temas importantes en los países industrializados es el tema de estandarización. Hoy tenemos el Sistema Nacional de Calidad. Debería preocuparse más por el tema de la estandarización para que reduzcan los costos. Porque acá tenemos sobrecosto por la mala estandarización. Miren el presupuesto, señor presidente, del Estado. Cómo se ha acumulado en los últimos cinco años, siete años. Ha pasado desde el año 2000 de 34.000 millones, estamos yendo a 168 millones. Ahora que estamos hablando de la industria, la MIPE, el sector pesquero, al Ministerio de la Producción, es el patito feo, no lo consideran. No lo consideran. Ha disminuido el presupuesto. ¿Por qué? Porque no es parte prioritaria de los gobiernos. Y el mejor indicador es que durante estos dos años seis ministros de la producción y cada uno viene con su propia idea, con sus propias grandes ideas para la formalización, para las MIPES. O sea, no hay una política, no hay un plan de gobierno, no hay un equipo de lujo para este tema. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el ministro lo cambie? Otro programa. El gran problema de la producción es la inestabilidad de una visión de Estado en el tema de la economía, en el tema de esquema, de pesca, etcétera, etcétera. Ese es el gran problema, señor presidente. Muchas gracias, congresista Castro. Puede proseguir, congresista Jorge Castro. Señor presidente, bueno, retomando el tema, en todo caso, esta es una situación recurrente, sobre todo en las zonas que conocemos. Nosotros hemos trabajado en el sector minero y lamentablemente hemos tenido una serie de situaciones de esa característica. Y, por lo tanto, lo que sí le indicamos ya de manera clara, en el caso de las cuencas del sur, en el caso de Suches, por ejemplo, hay una... están totalmente... Y aquí hay un tema de fondo, ¿no? Es la vinculación con la extrema pobreza de estos señores. No tienen otra posibilidad. Es cierto, han formado su pequeña empresa, todo lo que fuere, pero no tienen mayor... no tienen otras posibilidades. Cada día se le va reduciendo más su espejo de agua y, lamentablemente, no hay ningún tipo de conversación con la gran empresa, porque tampoco se les da acceso, para que la gran empresa, en este caso Sauder, les permita este tipo. Y más aún, cuando tenemos un medio ministerio del ambiente que no controla los recursos hídricos que utiliza Sauder. Ese problema de la laguna Suches lo conoce también perfectamente el presidente de la República, que el espejo se ha bajado totalmente en la medida de la explotación de los recursos hídricos subterráneos. Y, en todo caso, eso meritúa, pues, la atención y, sobre todo, también de la acción coordinada del Ministerio de la Producción, porque tiene que proteger a los señores que son productores y, sobre todo, que están en esa situación de extrema pobreza. Y también, de igual forma, con el Ministerio del Ambiente, con los otros ministerios, tiene que haber niveles de coordinación. Y no es el único caso. Lo mismo sucede también en la zona, en la zona de Aricota, de la laguna de Aricota, por la explotación, también del recurso hídrico en exceso por la propia, por el propio Electro Perú, cuando extrae las aguas para generar energía eléctrica. De igual forma, en todos los sectores, si no tenemos una actividad o acciones conjuntas entre los diferentes organismos del Estado, vamos a tener problemas. Y el hecho, por eso que nosotros asignamos presupuesto, no para que cada uno vaya por su ruta, sino porque tienen que haber acciones, digamos, entre los diferentes sectores de, lógicamente, del Estado, para que tengan una acción coordinada y aquí no estamos abogando, por si acaso, para que no entren los sectores privados, no. Pueden entrar los sectores privados, que haya minería, lo que sea, pero de una minería, como tanto que se habla, responsable, que sea responsable porque realmente estamos entrando en una situación caótica y que definitivamente, ojalá que se trabaje, hace un año, como decíamos, el Ministro de la Producción del momento hizo una visita, pero no sabemos hasta dónde se puede haber avanzado, señor Presidente. El problema aquí de fondo no es solamente aprobar los presupuestos, sino también hacer una evaluación por resultados, porque los resultados yo creo que son absolutamente evidentes en términos hacia dónde tenemos que apuntar, pues, en estos sectores de los menos favorecidos del país, en este caso. Vuelvo a repetir, son personas que no tienen otra alternativa, ni siquiera para ir a ofrecerse como obreros de la empresa minera, porque tienen determinados requisitos y también los propios de la edad y también muchas son damas, etcétera, etcétera, que se dedican a este tipo de actividad, ¿no? Muchas gracias, señor presidente, ojalá que se tome en consideración lo que estamos conversando. Da la bienvenida a los señores congresistas Gilles M. Trujillo y María Melgarejo. Tienen uso la palabra congresista Sergio Dávila. Muchas gracias, presidente. Permítame saludar al ministro, al viceministro, a los funcionarios que en esta oportunidad nos visitan para poder hacer su exposición pertinente a lo que significa el presupuesto. resaltar, presidente, que el ministro de la producción es un ministerio que abarca varias unidades ejecutoras donde realmente tiene que ver con el sector productivo. Por ejemplo, produce Fondepes, Imarpe, ITP, Sanipes y Nacal. Y desde nuestra humilde experiencia creo que es importante destacar el trabajo que se viene haciendo a través del ejecutivo, presidente, y consideramos que el ministerio de producción es un ministerio que está relacionado a lo que es la pequeña empresa, la pequeña industria, la parte artesanal, la parte de crianza. Y lo importante en esto, presidente, creo yo que es hacer un diagnóstico de cada una de las regiones, ver con qué potencial se cuenta en cada una de las regiones. Porque así como tenemos, por ejemplo, en la parte de Arequipa pesca, tenemos en la parte de Madre de Dios también crianza a través de agricultura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es la diferencia en la pesca de la costa con la pesca de la selva? en que la costa es una pesca natural, que tenemos que darle condiciones, tenemos que darle, ¿cómo se llama esto? Los puertos artesanales, donde tengamos cámaras, tengamos todo, desembarcaderos, todo como debe ser, con la diferencia en la selva, que tenemos que hacer agricultura a través de, ¿cómo se llama? las tipo cochas que son los criaderos, ¿no? Entonces, aparte de esto, que también tenemos que darle las condiciones de alimento a esas crianzas, porque, por ejemplo, criar en Brasil, hacer pesicultura en Brasil, comprar un saco de alimento cuesta 50 soles, pero comprar ese mismo saco de alimento en Madre de Dios, que es el otro extremo del país, y llevar desde aquí un saco de alimento cuesta 150 soles o 200 soles. Por lo tanto, yo estoy seguro que el ministro ya debe estar tomando en cuenta a través del site productivo en Madre de Dios, cómo poder generar el alimento para que nuestros criadores puedan como abastecerse de la producción nacional hecha ahí, en Puerto Maldonado en Madre de Dios y no tener que llevar desde Lima. Donde eso nos hace totalmente no podemos ser competitivos Presidente, por lo tanto, creo yo que esos puntos son importantísimos, por eso cuando hablo y digo que tenemos que hacer un diagnóstico, que tenemos que hacer una evaluación, que tenemos que determinar la palabra presidente, un interrumpso me pide el congresista en el uso de la palabra congresista Jorge Castro para una interrupción. Es oportuno lo que viene manifestando el congresista Dávila, pero es necesario precisar, necesitamos tres o cuatro tipos de tratamiento diferenciado para cada uno de ellos, pero yo voy, apelo, es cierto, hay sectores vinculados a la costa que tienen desembarcaderos, tienen puertos, tienen una gran pesca, etcétera, etcétera, o sea, también estamos, no estamos yendo en contra de ellos, pero definitivamente hacia donde orientamos los recursos del Estado, tenemos que orientarlo pues a los sectores más empobrecidos en estos casos, que no tienen otro tipo de alternativa, tan igual como nos están conversando también en el caso de Madre de Dios, eso sucede en todo el país, en todo el país se presenta este tipo de cosas, entonces tenemos que tener miradas diferentes, tampoco no queremos abandonar a los unos y a los otros, pero hoy, en este momento, los sectores más empobrecidos son los que están abandonados o relativamente abandonados, en función de eso iba nuestra precisión y nuestra pregunta correspondiente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Castro. Bueno, presidente, yo creo que para eso estamos nosotros, para poder aportar, para poder colaborar, para poder fiscalizar y para poder también recomendar, presidente, porque si bien es cierto, cada congresista es de cada región y tienen problemáticas totalmente diferentes, Puno es diferente a Madre de Dios, Puno es diferente a Piura, a Lambayeque, yo creo que las cosas son totalmente diversas, tenemos problemas, por ejemplo, presidente, con el tema del café, tenemos 420 mil hectáreas de café y tenemos un mundo de agricultores y familias que dependen de ello, sin embargo, creo yo que no se ha hecho el trabajo que se debería hacer, digamos, para buscar esos mercados, para elaborar, para darle ese valor agregado, para ver el trabajo genético, para ver el trabajo de las plantas y las variedades de café resistentes, digamos, que necesitamos para evitar la royal y todo esto, tenemos ahorita unas huelgas que realmente creo yo que es el momento de que a través de los sectores podamos dar el aporte necesario, en este caso, yo estoy seguro que el ministro debe estar haciendo las coordinaciones también con el Ministerio de Agricultura para poder lograr la eficiencia en lo que es los cites productivos, los cites productivos cubren una labor importantísima en todo esto y creemos que a través del Ministerio de Producción hay muchas responsabilidades que se tienen que asumir y que nos van a servir para ordenar esta política de gobierno que lo que queremos es llegar a los sectores más necesitados, a los sectores productivos y que cada sector productivo realmente tenga el valor agregado a través de todos estos cites productivos. Aparte de esto, presidente, creo yo que es importante también resaltar el trabajo que se está haciendo sobre lo que es las principales metas en los organismos públicos por ejemplo en lo que significa proyectos de ejecución, expedientes técnicos, inversión que se está haciendo y los estudios de preinversión. Qué bueno qué bueno es presidente llegar a un sector como es producción y ver el tema de los desembarcaderos a nivel nacional los DPA donde se ve seleccionado lo que significan los proyectos en ejecución. Estamos viendo aquí por ejemplo más de tres, seis, nueve como casi quince o veinte proyectos que están ejecutándose por parte del Ministerio de Producción y por parte del Ejecutivo Presidente y también a la vez estamos viendo el diagnóstico que se viene haciendo en lo que es la elaboración de los expedientes técnicos. es importantísimo pero algo sí ministro que quiero observarle acá no veo Lomas sé que tiene un problema Lomas pero démosle solución Lomas es un centro artesanal pesquero con un potencial no solamente pesquero sino turístico turístico porque tiene las condiciones en cuanto a infraestructura de playa y todo esto y me gustaría que cuando hagamos el proyecto si es que no lo están haciendo cuando se haga el proyecto de Lomas ministro se considere ese proyecto artesanal y turístico a la vez porque ahí podemos utilizar los dos potenciales los potenciales de pesca artesanal y potenciales de condiciones de turismo creo que es importante destacar justamente todo esto presidente y en lo que es también la formulación de los estudios de preinversión que es importantísimo aparte de esto presidente quisiera yo analizar ministro algo importante presidente me gustaría que me tome atención en lo que voy a comentarle el tema de canon pesquero el tema de canon pesquero si bien es cierto llega a todos a todas las provincias y todos los distritos pero donde menos llega hace es al lugar de producción entonces debemos ver la manera de cómo reorientar ese canon dado que el centro de producción lógicamente es el que tiene que tener mayores condiciones mayor aprovechamiento de este canon por lo tanto presidente me gustaría revisarlo a través de la presidencia a través del ministerio del ministro también para que se tome en cuenta digamos esta observación muchas gracias presidente gracias